¡Chavales! Me acabo de conectar a Deathbang y tengo noticias importantes Y es que he estado todo el día recolectando un montón de materiales Tenemos por aquí un montón de diamantes, tenemos por aquí 10 lingotes de nederita Y soy el más chetado de todo el servidor Acabo de escuchar a Dano que ha conseguido un montón de nederite, un montón de diamante y todo Y dicen que es el mejor del servidor Creo que voy a entrar y se lo voy a robar Mirad como tira la nederita Literalmente nadie puede... ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Ding-dong? ¿Ding-dong? Porque hay una espada atravesando la puerta ¿Quién está delante de mi casa? ¿Ding-dong? Hombre, Arcel, ¿qué haces aquí en mi casa, Arcel? Hacía tiempo que no te visitaba ¿Cómo estás tan chetado? A ver, solo tengo una pechera de diamantes Bueno, y una espada Y tengo 50 diamantes, 10 lingotes de nederita ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Arcel, tú llevas de vacaciones varios días y yo he aprovechado para farmear y coger materiales en el servidor, evidentemente Os voy a decir a ver si me puedo enseñar su casa y le voy a matar Arcel, ¿qué estás murmurando? Eh, ¿me puedes enseñar tú un precio a casa? Puede bandera, ¿eh? Sí, la mejor bandera ¿Quieres que te enseñe mi casa? Vale, pues mira Si vienes por aquí, por aquí es la sala principal Entonces, por aquí es donde tengo el dormitorio y donde estango muchas veces ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué me matas? ¿Qué me matas? ¿Qué haces pedazo loco? No, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy por aquí Me voy por aquí, me voy por aquí ¡No, no, no! ¡Toma! Toco subir al piso de arriba, toco subir al piso de arriba y recuperar mis cosas No puede ser, tío Tiene mis diamantes, tiene mi nederita Me he quedado con los 10 lingotes de nederite y con todo este diamante Yo voy a guardar todo en mi ender chest Así que voy a ir al piso de arriba, donde no tiene absolutamente nada Voy a agarrar un tocadiscos Y el disco 418 y lo voy a colocar justo en esta zona Para que Arsel empiece a rayarse ¿What? ¿Hola? ¿Es ese ruido? ¿Qué es esto? Arsel acaba de subir al piso de arriba y debajo de su casa voy a hacer unas cuantas cosas ¿Qué es este ruido? ¿Por qué hay un disco musical aquí? Y es que aquí voy a colocar un cerdo totalmente ensangrentado Voy a colocar un cerdo que ha sido pinchado y aniquilado Y un montón de sangre alrededor Y en esta zona voy a colocar una televisión Donde le voy a dar un jump scare a Arsel Así que voy a sumonear un rayo por fuera para que Arsel baje Chicos, ¿qué está pasando? Arsel ya ha visto el rayo, así que Arsel míralo ¿Dónde ha caído el rayo? Arsel, date la vuelta ¿Qué? ¿Qué es esto? Así que cuando Arsel mire la televisión va a llevarse un pequeño sustito ¿Es un cerdo? ¿Y qué es esto? A ver, voy a darle click Y vamos, se ha asustado muchísimo por el Dano.exe Mira con un jump scare de Dano Voy a ir a su casa a ver si está Dano por ahí Porque lo que he visto es como algo raro Arsel ha dicho que va a ir a mi casa para ver si estoy ahí Porque esto ha sido muy raro Así que lo que voy a hacer es volver a mi casa Y actuar como si nada raro hubiese pasado 3, 2, 1 Y ya he vuelto a mi forma normal Así que me voy a quedar aquí esperando a Arsel Y me voy a reír de él en su hogar Estoy llegando a la casa de Dano Voy a ver si está todo correcto Porque lo que he visto en el jump scare Era como él o algo raro ¡Ding dong! ¿Cómo que ding dong? ¿Qué quieres ahora? Esto es sin tu permiso Hola ¿Te puedes ir de mi casa? No quiero saber nada de ti No te lo vas a creer Cierra la puerta Que aquí hay contenta rara Debajo de mi casa me he encontrado con cosas raras Era como un cerdo apuñalado Un arniches con sangre así ¡Bah, bah! Arsel, ¿qué dices de cosas apuñaladas? Mira, por favor, vete de mi casa Que me has robado absolutamente todo A ver, sí, pero eso es justificable Porque eres un cabezón Vete de mi casa Y no quiero saber nada de ti Ven aquí conmigo Que no voy a ir ahí contigo ¡Ven conmigo! Que no voy a ir contigo Mira, de hecho me voy a desconectar del servidor Hago tal que así ¿Pero qué? ¿Qué te pasa en la cara? Adiós, me he desconectado ¿Qué le he pasado en la cara? ¿What? Arsel se ha creído que me he desconectado del servidor Incluso ha visto un glitch en mi cara antes de irme Y lo que Arsel no sabe es que no me he ido del servidor Sino que ha sido todo una pequeña estrategia Ya que ahora voy a ir a lo alto de su casa Me voy a convertir de nuevo en Dano.exe Así que voy a hacer una especie de ritual ¿Dónde voy a colocar todo esto con un montón de netherrack? Yo voy a intentar ir a la casa de Mario Y vamos a ver La casa de Mario está totalmente destruida ¿Qué está pasando? Vamos a hacer tal que así ¿Habrá sido Dano? ¿O quién habrá sido? Y voy a colocar este cuerpo en una cruz Como si hubiese sido totalmente atravesado Vamos a poner fuego por alrededor Y voy a poner sangre de color verde alrededor del tejado Así es como ha quedado nuestro ritual Pero voy a escribir un libro para Arsel El cual ponga que robar es un pecado que no será perdonado Y al final voy a poner punto exe Así que colocamos por aquí el libro Voy a volver a mi casa A ver qué es lo que me encuentro por aquí Vale, está todo de forma normal ¿What? Arsel ya está viendo que todo el tejado de su casa está hecho con netherrack Un momento ¿Qué? ¿Qué es esto? Y ahora ya va a leer el libro Robar es un pecado que no será perdonado Y ahora sumón Lightning Ball Venga ya tío, anda ¿Qué? Sufre, Arsel, sufre ¿Esto qué me lo ha puesto en mi casa? ¿Qué es esto, verde? Arsel está rompiendo todo Así que lo que voy a hacer es ir destrozando todo por aquí ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Mi casa! Y vale, Arsel se está yendo, se está yendo ¿What? ¿Mi casa? Pues esto es maravilloso Arsel acaba de venir hasta la aldea Y esta aldea es perfecta para hacerla mi patio de juegos ¿Tienes cosas? Siempre le puedo robar a Dano o a Mario Así que tampoco pasa nada ¿Cómo te puedo trolear? Estoy pensando Así que voy a darle a Arsel un poco de oscuridad Y ahora Arsel ya no va a ver absolutamente nada Pues supongo que estaré bien por aquí, ¿no? En la aldea ¿Qué es esto? Y ahora vamos a empezar con los juegos Y es que voy a colocar pasos por aquí Y ahora Arsel va a empezar a escuchar un montón de pasos ¿Escucho pasos y ruidos raros? ¿Qué está pasando? Está Arsel yendo por aquí Creo que voy a aparecerle delante de su cara Así que vamos a hacer tal que así Chicos ¡Hola! ¿Qué? He visto a Guay Voy a colocarme en esta zona Y creo que Arsel me ha visto He visto aquí como si fuese Dano Creo que mi estrategia de aparecer delante de Arsel y desaparecer Ha funcionado a la perfección Pero porque escucho ruidos y sonidos raros Escucho pasos Es momento de quitarle los efectos a Arsel A ver, ¿me voy a volver a mi casa? ¿Estará mi casa bien? Y voy a hacer una pequeña cosita Mi casa parece que está todo en orden Aún sigo lo colocadas en el cofre con sus cosas Y es que en lo alto de esta montaña Voy a colocar un cuadro con luces Con un marco en el medio Le voy a poner a Arsel que me traiga 10 cabezas O que cortaré la suya Y que tiene 2 minutos Entonces me diréis Dano, ¿esto qué significa? Pues lo que voy a hacer es que en este pequeño cofre Voy a colocar un cuchillo Con el cual al matar un mob Podrá conseguir varias cabezas Entonces Arsel tendrá que Averiguar a qué me refiero Y conseguir todas las cabezas O directamente Lo mataré Estoy por aquí en la aldea Y no sé qué es lo que tengo que hacer La verdad Así que tengo que llamar la atención de Arsel Voy a empezar a sumonear Un rayo por aquí ¿What? Un rayo Voy a hacer que aparezca otro por aquí Ahí arriba ¿Tengo que subir ahí arriba? Tráeme 10 cabezas O cortaré la tuya Tienes 2 minutos ¿Cómo? El tiempo ya ha empezado Entonces si Arsel no consigue Darme las 10 cabezas Antes de que Se acaben los 2 minutos Tendré que cortar la suya ¿Y de repente hay un contador? No me lo puedo creer El tiempo está corriendo Arsel Tienes que darte prisa ¿Y cómo corto las cabezas? Creo que va bastante rápido Arsel Así que voy a darle Un poco de oscuridad Para que no les resulte tan sencillo Vale Ostras Voy a matar a la vaca Y ya está consiguiendo las cabezas Tío Esto no puede ser Arsel no puede conseguir las cabezas tan rápido ¡Eh! Tengo levitación Así que le voy a dar un poquito de levitación Mirad cómo está volando Mirad cómo está volando Arsel Tío ¿Y de repente me he muerto? Ostras Que Arsel se ha muerto Qué tonto Y todas las cabezas están por aquí en el suelo Ahora sí que sí No sé si le va a dar tiempo a Arsel De conseguir todas las cabezas Acabo de aparecer en mi casa Voy a agarrar algunas cosas aquí Por ejemplo las de Dano Voy a ponerme esto de Dano Y voy a ir en busca de las cosas Arsel acaba de salir de su casa Por aquí tiene absolutamente todas las cosas Tiradas en el suelo Y solamente le quedan 30 segundos Para conseguir todas las cabezas Yo no sé si lo va a lograr No sé dónde me he muerto Encima yo tenía las elitras que le he robado a Mario Aquí, aquí, aquí Aquí me he muerto Arsel mata por aquí Le quedan solamente 15 segundos No sé si las tiene todas Agarramos todas las cabezas Y ahora vuelvo a por todo lo demás, ¿vale? Tiene que ponerlas en el cofre Subo para arriba, subo para arriba Subo para arriba Llego, 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 llego Justo pero llego, ¿eh? 3, 2, 1 Las pongo así Las pongo así Y las pongo así Arsel lo ha hecho A ver, tiene aquí las 10 cabezas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10 cabezas Lo han conseguido a un segundo De acabarse el tiempo Ostras Pues chavales Arsel ha logrado la misión Así que ahora es momento De llevar a Arsel A nuestro juego ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Se está rompiendo todo? Así que voy a hacer Un pedazo de agujero ¿Qué está pasando? ¿A que tengo que seguir por ahí? Y voy a llevar a Arsel Hasta la mina Se me ha abierto como un camino Hacia la mina Y ya ha parado Y lo que voy a hacer Es agarrar muchos más diamantes Y utilizando los diamantes de dano Y bobo Así que he traído a Arsel A la mina No para que agarre diamantes Ni minerales Ya que los diamantes Me los ha robado a mí Sino que lo que vamos a hacer Es sencillamente Un pequeño caminito Con sangre El cual va a ir todo por aquí Y va a dar con esta orca Entonces yo lo que voy a hacer Es básicamente Me voy a poner justo aquí En espectador Y cuando Arsel Este viendo esto Me voy a poner en creativo Para darle un pedazo de susto A Arsel Agarramos todo esto En that dance Voy a ponerme en tercera persona A ver si lo veo ¿Qué es esto? ¿Un camino de sangre? Vale, lo voy a seguir Arsel está justo viniendo ¿Hola? ¿Qué es esto? Así que ahora voy a hacer Tal que así Y desaparezco ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Y vamos asustado ¿Había alguien aquí colgando? Era como Dano ¿Verdad? Así que ahora que Arsel Se ha asustado Vamos a empezar a hacer el terror Así que voy a poner Replace, Dipslay, Netherrack Y ahora absolutamente Toda la mina Se va a convertir En Netherrack ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Alguien me puede explicar Qué es lo que está pasando Exactamente ahora? Ahora voy a hacer Que la grava Se convierta En bloques de comando ¿Coma blocks? Voy a hacer que la lava Se convierta En telarañas Y voy a hacer Que los Tuf Se conviertan En Ostras, ostras, ostras Estoy reventando todo Estoy reventando todo ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tengo que cancelar esto Porque si no Literalmente voy a explotar El ordenador de Arsel ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy en un bucle Y me pregunta ¿Dónde está Arsel? Espera un momento Creo que Arsel está por ahí Voy a darle a retroceder Esto que acabo de hacer Porque si no Arsel no sé dónde está ¿Hola? 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 Ya he quitado todos los portales ¿Dónde está Arsel? Creo que lo he perdido ¿Coman blocks? ¿Se las de araña por aquí? ¿Pero qué está pasando? Y ahora que Arsel está Completamente aterrorizado Vamos a colocar Una pequeña puertecita En esta zona Será mejor de que me pongan La armadura de Dano Porque si no Voy a acabar teniendo problemas Es que voy a hacer Una especie de trampilla La cual va a teletransportar a Arsel Cuando pulse esta placa de presión Así que colocamos la trampilla Por aquí Voy a llevar a Arsel Hasta la trampilla Tirándole rayos Va a ser un rayo Voy a hacer tal que así Ha sonado por aquí Arsel ya está viniendo ¿Qué es esto? Y ya ha visto la trampilla ¿Es una trampilla? ¿What? Así que se ha tirado y Acaba de pulsar la placa de presión Y ahora va a aparecer En una estructura Muy aterradora ¿What? ¿Qué es esto? Un momento, un momento, un momento Esto es lava Así que Arsel ya ha caído En la prisión del terror Como podéis observar Está Arsel por aquí Entonces esto es una pequeña base Donde voy a hacer sus peores pesadillas Realidad Y donde voy a acabar con él ¡Ostras! Arsel está intentando pasar por aquí Pero cada vez que accedan Le van a disparar ¿Pero qué es esto? Está pasando por este pasillo Y cuando vaya por aquí ¿Qué? Están todos muertos ¿Qué? Está totalmente aterrorizado Así que para asegurarme De que no escape ¿Qué es esto de aquí? Un cofre No me lo puedo creer ¡No! 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 Voy a poner esto con Bedrock Para que no escape Y Arsel casi se muere ¡Oh! Solamente era uno Así que es momento De acabar con él Así que give Arsel Darkness Para que no vea absolutamente nada Creo que tengo Darkness Y voy a aparecer Siendo Dano.exe ¡Ah! ¿Qué es eso? Arsel Ven aquí ¡Era Dano! ¡Ha dejado como una marca de sangre! Estoy detrás tuyo ¿Qué? Es él Así que ahora es momento De corromper a Arsel Y acabar con él No sé cómo salir de aquí La verdad Así que voy a congelar a Arsel Y ahora es el momento De aparecer delante de él ¿Qué? ¿Qué es esto? Así que Hackear Arsel Se me está bien echando la pantalla ¡Para, para, para, para! Paso de jugar ¡Ostras! Arsel del terror Se ha ido del servidor No le he podido decir Que era yo todo este tiempo Arsel se ha literalmente Aterrorizado Y se ha ido del servidor Así que Suscríbete ¡Basas! ¡Para, para! ¡Para! Gracias por ver el video.